Hoy miércoles, a partir de la liturgia de la palabra que escuchamos, nos damos cuenta definitivamente de esa expresión bíblica de que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y es que Dios tiene la capacidad de moldearnos de acuerdo a su proyecto, de acuerdo a sus planes. A nosotros nos corresponde como hijos, como cristianos, como hombres y mujeres de fe, dejarnos guiar, dejarnos moldear, dejarnos iluminar por la fuerza del Espíritu Santo, por la luz del Espíritu Santo, para que Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Y así mismo nosotros seamos firmes y fieles colaboradores en la obra del Señor.